¡Ay, qué hermosa que está! ¡Carlos! ¡Don Iván! ¿Cómo está? ¿Qué estás haciendo? Yo estaba... ¿Qué estás haciendo? Mirando a mi hija, ¿no? Es una broma. Cuéntame, ¿cómo van las cosas? Todo bien, todo bien, señor. Todo bien con lo que has hecho. Qué bueno. Pues vamos a ver cómo va eso. Sí, vamos, claro. Vente. ¡Carlos! ¡Ahí voy, ahí voy, señor! ¡Avanza! Señorita, dígame. ¡Ay, qué quieres, un pladucho! Disculpe, solo le traía un poquito de fruta. Mira, pero tu información, yo solo como fruta procesada, ¿ya? Pero, señorita... Mire, pruébela, está... ¡Ay! ¿Está qué? ¿Está qué? Está riquísima, pruébela. ¿Sabes qué, Carlitos? Sí, vamos a probarla. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué? Déjala por ahí, ¿ya? Claro, claro. ¿Le pelo a esta, ya? Sí. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, yo lo voy a sacar. Por favor, ayúdenme a sacarlo. Por favor, ayúdenme a sacarlo. ¡Tranquila, tranquila! ¡Yo lo voy a ver! ¡Tranquila, señorita! Aquí está, aquí está. ¡Ay! No sé nada muy bien, disculpe. ¿Qué voy, señor TN? Venga, aquí está. Aquí está. ¡Aquí está! Disculpe, es que no hace nada muy bien. ¿En serio que eres un ingenuo? ¿Acaso no te das cuenta que es solo una carcasa? ¡Ay, no! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés contigo! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Y ahora qué quieres, Carlos! ¿Qué quieres? Nada, señorita. Yo simplemente venía a decirle que... Venía a decirle que... ¡Molestarme! ¡Molestarme! Eso es todo lo que siempre haces. Eso es lo que quieres, ¿verdad? No, señorita. Yo solo quería informarle que... Supongamos que si se va por aquí... Verás, Carlos. Ya es suficiente. Si me sigues hablando, si no te callas... No me va a quedarte otra que decirle a mi padre que me estás acosando. Y eso es lo que estás haciendo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo simplemente quería avisarle... Oye, ¿sabes qué? ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Ay! Señorita, señorita Irene, no debería ir por ahí. ¡Es peligroso! ¡Ay! ¡Cállate, Carlos! ¡Cállate! Señorita, 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 señorita. Tranquilícese, tranquilícese. ¡No se vaya a mover! ¡No, no, señorita! ¡Señorita, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Señorita, tranquila, tranquila! ¡No, no, no! Carlos, 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 por favor, acción. ¿Estás bien, Carlos? ¡Carlos! ¡Hija! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! ¡No, papá! ¡Que te levantes! ¡Espera, papá! ¡No, lo estoy ayudando! ¡Lo estoy ayudando! ¡Estoy viendo que lo besaste! ¡Hasta se desmayó el desgraciado! ¡Hasta se desmayó el desgraciado! ¡Carmen, ¿qué? ¡Necesita ayuda, papá, por Dios! ¡Vamos! ¡No, no, papá! ¡No, papá! ¡No, no, papá! ¿Qué traje para que me ayuden? ¡No, papá, papá! ¡Papá! ¡Pasta, papá! ¿Qué pasa? Mira, necesita ayuda, al amor de una serpiente. ¡Ya voy a volar! ¡Ahora mismo! ¡Ya voy a volar! ¡Ya voy a volar! ¡Presiona a Carlos, por favor! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ay, Dios, que esté bien! ¡Que esté bien! ¿Qué pasaría? ¡Hija! ¡Ay, papá, papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Carlitos? ¡No, Carlitos, no! ¡Ay, no, no, papá! ¡No puede ser, no! ¡Carlitos, está bien! ¡Ni las serpientes pueden con él! ¡Ay, papá! ¡Tú y tus bromas! ¡En serio! ¡Ay, el carro ya viene! ¡Ya, Carlitos! ¡Ay, Carlitos! ¡Qué bueno que estés bien! ¡De verdad, me alegro muchísimo que estés bien! ¡De verdad, lo siento mucho por todo lo que pasó! ¿Cómo se pasó? ¿Verdad? Yo voy a tratar de ser mejor persona Y de cambiar todo esto que ha pasado Lo lamento Lo importante es que está bien ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡De nuevo! ¡Tú de todo haces bromas! Sí, hay que reírsele a la vida, hija Ningún animal fue maltratado en esta grabación Recuerda, nadie es mejor que nadie Todos merecemos ser tratados por igual Aprendamos a ver más allá de las apariencias ¡Aprendamos a ver más allá de las datudes! ¡Aprendamos a ver más allá de las apariencias! ¡Aprendamos a ver más allá de las cadenas de cabalazas!